¡Llena de belleza! Así lució la pasarela por donde 11 señoritas desfilaron para buscar ser la nueva soberana en las fiestas patronales del municipio de Acajutla en Sonzonate. Vanessa Aguirre, 16 años de edad y representa orgullosamente Barrio Los Andarrayas. La música estuvo a cargo del grupo La Marca, quienes pusieron a bailar a los presentes. El alcalde Benjamín Hernández aseguró que se estarán realizando una variedad de actividades para que el pueblo acajutlense pueda disfrutar a lo grande de sus fiestas. El Consejo Municipal decidió darles a Acajutla unas fiestas municipales como realmente se lo merecen. Nuestro lema siempre ha sido trabajar por el acajutla que merecemos. Y esta noche empezamos con una serie de eventos en los que se ha invertido el dinero del pueblo, el dinero que ustedes mismos pagan a través de sus impuestos para traerles una fiesta de calidad. La competencia cada vez se tornaba más reñida. ¡Primero finalista eres tú! ¡Katia Elizabeth Lemus! Pero los jueces decidieron nombrar como nueva soberana a la señorita Alison Gavidia. ¡Gavidia Funes! ¡Fuerte el aplauso a Acajutla! ¡Viene nueva reina! ¡Muchas felicidades! Los festejos patronales se realizan en honor a la Santísima Trinidad, del 21 al 30 de mayo. Jonathan Orellana, Informativo 16. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!